hola cómo están chicas bienvenidas nuevamente a este su canal inspirate conmigo espero que estén teniendo una buena mañana ya a la hora que estén viendo este vídeo o una buena tarde o una buena noche no importa la hora muchas gracias por estar aquí bienvenidas sean todas y hoy vamos a limpiar la recámara chicas tengo que darle una limpieza profunda a este cuarto necesito sacar sábanas necesito a lavar todas las sábanas lavar las cobijas las colchas todo lo que utilizo en mi cama se va a ir a la lavadora en este día empecé este este vídeo de limpieza bastante tarde yo tuve que hacer unas cosas por la mañana así que cuando regresé lo primero que hice fue ponerme a limpiar la recámara no la iba a dejar para el siguiente día a pesar de que ya era tarde decidí este pues terminarla terminarla empecé quitando algunas cosas y sacando algunas cosas pero cuando regresé continué con lo que era ya la cama y el resto de la limpieza que van a ver más adelante ya como les digo había pasado la casi la mañana mi hijo mi hija había venido a comer a la hora de lonche y este y normalmente son dos horas que tiene de de lonche y las dos horas que estuvo aquí en casa estuvimos aquí y hasta cuando ella se fue que casi fueron ya las creo que ya eran las tres de la tarde cuando ella se fue fue que decidí este a retomar la limpieza otra vez y seguir con el resto aquí ya estaba poniendo las sábanas a lavar y este algunos de ustedes me han preguntado chicas en otros vídeos que si yo utilizo jabón porque me han visto que lavo mi ropa blanca con jabón perdón con vinagre blanco y bicarbonato de sodio y algunas de ustedes me preguntaron que si también utilizaba jabón si si utilizo jabón los tres ingredientes el jabón el vinagre y el bicarbonato en esta ocasión solamente estoy poniendo como pueden darse cuenta jabón y vinagre blanco porque el bicarbonato de sodio se me había terminado y no lo utilicé por esa razón pero quiero decirles que me hizo muchísima falta chicas el trabajo el trabajo mayor lo hace creo yo el bicarbonato de sodio noté la diferencia entre el jabón y el vinagre solamente y no me gustó la verdad no me dejo mis sábanas blancas como me gustan y este para la otra si voy a utilizar el bicarbonato también porque la verdad es que es el que hace el mejor trabajo por si eres 9 te estás preguntando por qué lavo con bicarbonato de sodio y vinagre no utilizo cloro para lavar mi ropa blanca chicas para las que no saben todo lo que es ropa blanca sábanas blancas siempre utilizo el bicarbonato de sodio vinagre blanco me gusta utilizar algunos productos o en su mayoría si puedo utilizar productos naturales que no tengan químicos y pues bueno después de ahí ya lo que hice fue como pudieron ver empecé a limpiar atrás de la cama barrí sacudí todo saqué el polvo traté de limpiar lo más que pude digamos no fue una extremadamente una limpieza extremadamente profunda quise decir pero si traté de sacar el polvo mover la cama moví lo que pude mover para poder sacarlo debajo de la cama y este y después de eso chicas me vine al baño a sacar todo de los gabinetes y a organizar todo lo que estaba debajo porque la verdad es que ya estaba bastante desordenado todo lo que estaba ahí y cada vez que hago una limpieza de organizar todo debajo del gabinete del baño siempre saco cosas siempre quedan cosas para tirar al final así que este yo quería hacer esta limpieza chicas porque muy pronto bueno no sé si ya se los habré dicho antes en alguno de los blogs o todavía no y tampoco sé exactamente la fecha en que van a ver este vídeo pero este la verdad es que la razón por la que estaba haciendo esta limpieza es porque primero porque hay mucho que hacer y era necesaria súper necesaria hacerla pero también chicas porque íbamos a salir de viaje o vamos a salir más bien de viaje y este y entonces quería dejar la casa limpia cada vez que yo viajo me gusta dejar la casa limpia para cuando yo regreso no tengo el problema de estar limpiando y también porque muchas veces cuando viajamos siempre llegamos pues con maletas de ropa sucia y cosas así en este caso no voy a llegar con maletas de ropa sucias porque voy a estar en la casa de la familia de mi esposo y este y antes de regresar de viaje pues siempre a lavo la ropa antes de regresar pero si quería encontrar mi casa limpia y ordenada chicas entonces voy a tratar de limpiar lo más que pueda antes de irme en alguno de los blogs que estuve haciendo les comenté que tenía que tenía el tiempo encima y a eso era lo que yo me refería me refería que ya casi era la hora de que teníamos que viajar y yo todavía no tenía todo lo que quería hacer listo porque quería limpiar la casa quería dejar limpio lo que eran las recámaras la cocina toda la casa chicas y pues yo andaba muy ocupada con los niños con sus actividades especialmente con Isabela con sus conciertos y todo eso entonces y actividades en la iglesia y de verdad que fue este todo bien apresurado pero si aquí estoy grabando y en este momento quiero así fue como me quedó después de que organice el gabinete vean taqué bastantes cositas ya las estoy aquí barriendo como pueden ver cosas que ya no utilizaba solamente dejé ordenado pues las cosas que se utilizan todo lo tengo muy mínimo como pueden darse cuenta desde que yo empecé a minimizar ya tengo solamente lo mínimo debajo de los gabinetes del baño y de la cocina y así aunque solamente mínimo chicas pueden darse cuenta que había bastante reguero de todas maneras imagínense imagínense cuando no tenía la casa minimizada cuántas cosas había debajo de esos gabinetes pero pues aquí ya estoy sacando la basura y este ya ya iba a continuar con lo que era o aquí ya pues ya venía a chequear las sábanas porque ya las había puesto a secar lo que era la mitad de las sábanas y pues estaba chequeando algunas veces tengo que chequear porque no se secan todas cuando están cuando es mucho lo que hay adentro de la secadora a veces tengo que volverlas a poner y pues bueno eso era lo que estaba haciendo este lavando y secando y este pues mientras hacía una cosa iba y regresaba y hacía la otra y así es como más o menos me manejo yo y este y pues bueno chicas aquí ya después de eso lo que hice fue que me fui a lavar el baño el baño en esta ocasión le di una lavada también profunda todo lo tuve que hacer en cámara rápida pues para ahorrar tiempo o por cuestión de tiempo del video pero este aquí estaba utilizando también el vinagre con jabón y agua para lavar el baño es un ingrediente o un perdón un producto natural que yo hago para lavar mi tina del baño mayormente pero también lo utilicé para lavar lo que era la parte externa de la taza del baño y mientras hacía su trabajo el líquido en la taza del baño vine y rocié lo que era la tina del baño también con este producto natural que yo hago que hace un trabajo excelente chicas el vinagre blanco con jabón y un poquito de agua en una botella rociarlo en el baño hace un trabajo excelentísimo de verdad súper barato es natural y el trabajo que hace entonces mientras la taza se estaba remojando con lo que era el líquido vine y lo hice lo mismo hice lo mismo en la tina y después dejé que la tina se remojara y vine y lavé el baño así es como hago a veces dejo que alguna parte se esté lavando haciendo su trabajo el líquido mientras tanto voy y trabajo en la otra área y eso fue lo que hice aquí me vine a lavar la taza del baño después de que lavé la taza del baño pues ya seguí con lo que era lo siguiente las voy a dejar para que disfruten un poquito sin que tenga que hablar yo tanto porque ya hablé demasiado las voy a dejar que disfruten un poquito con música y ahorita hablo con ustedes más adelante las voy a dejar que disfruten un poquito con música yo creo que disfruten un poquito conmigo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!